¡Hola amigos de YouTube! En esta ocasión les vengo trayendo el video de mi amiga TutosGearlove que me pidió que por favor le pusiera el programa para pachar Windows 8 para poner temas de terceros Se los vengo trayendo, se lo van a descargar de Mediafire o Forshare Cuando se lo descarguen les aparecerá su archivo RAR Le darán clic derecho, extraer aquí, les aparecerá la carpetita, le darán doble clic y les vendrá el programa Le darán clic derecho y ejecutar como administrador Le darán permiso que sí Y bueno, les aparecerá lo que sería esto Yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado Pero bueno, aquí le darán Next Le darán ISP Le darán Next Tendrán que tener para nomeada esta de UXTEM patch Y le darán en instalar Se instalará normalmente, no tardará absolutamente nada Y cuando esté instalado les pedirá reiniciar su PC Cuando reinicien su PC podrán poner temas en segundos 8 de terceros Así como los que yo tengo Yo por ejemplo, ya tengo lo que son estos temas Y yo les dejaré en la descripción todos estos temas que algunos son como glass Para que pasen a ver ese video Y bueno, esto sería todo por este video Súper, mega, cortísimo Pero bueno, los saludos, amiga Moderañi Y chao Gracias por ver el video